Muy buenas noches queridas familias dominicanas y del mundo, hoy una vez más jueves con ustedes con su programa especial Familia Fuente de Vida y hoy con un tema maravilloso, un tema de verdad que va a impactar mucho a la familia porque de eso se trata, hablar de la familia y más en este tiempo de Adviento donde Jesús viene a traernos justicia y paz Esperanza, sobre todo esperanza Qué alegría saludar a todas las familias que jueves tras jueves sintonizan este maravilloso programa Qué bueno, qué alegría, hablar de familia, tan solo eso pues nos llena, nos alegra y sobre todo el tema de hoy Así es Porque es un tema sumamente interesante para todas las familias Es un tiempo de espera, mucha esperanza en la venida de nuestro Señor en la que preparamos el corazón de nosotros como un pesebre Claro, claro Para dar esa acogida Para recibirlo, para recibir al Señor Y hoy también celebramos el día de la Virgen de Guadalupe Que es la Virgen de México a la que todos los mexicanos Se le apareció a un indio Se le apareció a Juan Diego Y de verdad que hay una devoción muy grande en México por la Virgen de Guadalupe Hace dos programas precisamente sobre ese tema Claro que sí Estuvimos ahí enfocando Hablando de ella, de la Virgen de Guadalupe De la madre De cómo ella ha sido tan generosa con ese pueblo y con todo el que la invoca Así es Esta noche queremos también saludar a nuestro director, el Padre Mario Un saludo especial Un saludo especial para él, para todos nuestros colaboradores Para Fiol, para María Ya Fiol está por aquí Ya Fiol llegó, señor El tapón, el tapón, señor El tránsito está terrible Esta noche también tenemos una pareja, una familia invitada De encuentro de novio que le vamos a presentar más adelante Pero antes de continuar vamos a ir, como siempre A llenar nuestro corazón de la palabra de Dios Lectura de tomada de Hechos de los Apóstoles 13 Así nos lo ha ordenado el Señor Te hago luz de las naciones Para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra Los paganos Al oírlos se alegraron Glorificaron la palabra de Dios Y los que estaban destinados a la vida eterna Abrazaron la fe Y así La palabra de Dios se difundió por toda la región Pero los judíos Incitaron a las mujeres piadosas De clase alta Y a los notables de la ciudad Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé Y los expulsaron de sus fronteras Ellos sacudieron el polvo de sus pies Y en señal de protesta Contra aquella gente Y se marcharon a Iconio Los discípulos Por su parte Quedaron llenos de alegría Y del Espíritu Santo Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno la palabra está diciendo más o menos por donde ve el tema En el día de hoy Porque nos habla eso de que eres luz Tú como familia eres luz Luz para otras familias Para evangelizar Y precisamente el tema de esta noche que estaremos disfrutando Es ese Familia evangelizada y evangelizadora Así es Por eso llamado Tú estás llamada Querida familia No solo a la evangelización a lo interno de tu familia Sino también hacer luz para otras familias Y con esta palabra Magdalena, Josefina, Ismael Yo quiero mandar un mensaje de verdad A toda la sociedad Por lo menos que sea de tranquilidad y de paz En este tiempo de verdad Por lo menos en diciembre Para que nosotros podamos controlar Lo que está pasando el día a día Señores Varios accidentes Hemos visto en el camino al canal O sea por la velocidad Por la imprudencia Y hoy nos dice la palabra Que tenemos que ser luz Tenemos que evangelizar Tenemos que ser ejemplo Para eso tú tienes que reflexionar Vamos a bajar la velocidad Vamos a tener un poquito más de control De verdad Porque somos todos familias Y me da mucha pena Cuando uno ve Situaciones tan difíciles así Provocadas por una persona Que quizás Por la imprudencia De una persona Por la imprudencia Es motivo Es tiempo de verdad De reflexión Vamos a seguir A escuchar de verdad Este tema Y le agradecemos A todos ustedes Que están en sintonía siempre En el canal 41 Canal de Televida Y por la emisora 105.3 Para que también Tengan atentos Y compartan Y vivan Esta experiencia Esta noche Tenemos una gran familia Que va a dar testimonio Padre Madre Hijos Así que no se muevan de ahí Y en breve volvemos Seguimos familias Aquí en este Su programa Familia Fuente de Vida Y como decíamos Hace un ratito Con un tema maravilloso Un tema sumamente importante Para cada uno de ustedes De manera especial ¿Verdad? Que ese tema De la evangelización De la familia A lo interno Y hacia afuera ¿Verdad? La familia evangelizada Y evangelizadora Esta noche Pues estaremos Hablando sobre eso Y conoceremos ¿Verdad? Que puedo hacer Desde mi familia Para esa evangelización Que se espera Que tengamos A lo interno Y también ¿Cómo puedo Apoyar A otras familias? ¿Cómo puedo Difundir La palabra? ¿Cómo puedo Evangelizar? ¿Cómo puedo Testimoniar La alegría De vivir Con Jesús En nuestros hogares? Y para Avanzar Ahí En este programa Con mucha alegría Presentamos Con nosotros Pues una familia Que viene A visitarnos Desde Encuentro Católico Para novios ¿Verdad? Este movimiento Tenemos una hermosa familia Que nos visita Esta noche Bienvenidos Cuéntenos Háblennos De ustedes Permitan Que todas Esas familias Que nos Sintoniza Jueves Tras jueves Les conozca Y le damos Por supuesto El mensaje Que cada Familia Espera ¿Verdad? En este programa Adelante Bueno Muy buenas noches Primeramente Muchas gracias Por la invitación Y qué compromiso Qué compromiso Le ponen A esta familia Presinal Hidalgo De dar su testimonio Y qué bueno De verdad Que nos sentimos Muy halagados Por Darnos este espacio De conocernos Y conocerle A nuestros Televidentes Las personas Que nos escuchan Y nos ven De sus hogares Bueno Mi nombre es Lerso Presinal El amado esposo De Isabel Y yo soy Isabel La novia Y esposa De Lerso Fran Ven a ver Que se dieron Un beso Encuentro Nos ha enseñado A saludarnos Con mucho amor Y así nos tratamos También en nuestro hogar Con nosotros Están nuestros hijos Isabela Daniel Y Diego Orgullosos De tener esta familia Tan numerosa Mi amor Bueno Muchísimas gracias De verdad Por la invitación Como bien dijeron Nosotros somos Pertenecemos Al encuentro católico Para novios Llevamos ya 26 años En el movimiento Nos entramos Al movimiento Tres años Antes de casarnos Sin fecha Y de verdad Que fue La decisión Más importante Que hemos tomado En nuestras vidas Porque entrar Al encuentro de novio Y poder vivir Un noviazgo cristiano Y poder formarnos Para recibir El sacramento Del matrimonio Y así Sentar Las bases Que tenemos Hoy día Para la familia Que hemos construido De la mano De Dios Pues fue la mejor Decisión Definitivamente Entonces Tres años después Nos casamos Y haciendo las cuentas No es que tenemos Tantos años Pero nos casamos Jóvenes Nos casamos Jovencitos Y la verdad Y la verdad Lo digo Con mucha alegría Porque mucha gente Nos cuestionaba Tan joven Se van a casar Por la iglesia Sí Y estábamos felices Y estábamos seguros De ese paso Que íbamos a dar Y con ese entusiasmo Empezamos A construir La familia Que soñamos Desde que Estábamos ya Siendo novios Y que planificamos Y que invitamos Al Señor A que fuera Parte de eso Y precisamente Eso es lo importante Que inviten al Señor A ser parte De su vida De su matrimonio Es el ejemplo Que nosotros Tenemos que darle A nuestros hijos Que nosotros Podamos Venderle A nuestros hijos Y a los demás jóvenes Que debemos Sacramentar Nuestro matrimonio Que tenemos Que poner a Dios En el centro De nuestro matrimonio Para que todo funcione Sin Él No somos nada Y que bueno Prepararse para ello Así mismo es Que buen ejemplo Ustedes dieron Como con los jóvenes También Que se presenten Bueno yo soy La mayor Mi nombre es Isabel Apresinal Tengo 19 años Y quería recalcar También Que por si no saben Mi papá y mi mamá Cumplieron de hecho Hace poquito 22 23 23 años De casados Ellos son los más Orgullosos Muy bien Muy bien Continuamos por acá Bueno yo soy El medio Quisiera hacer una pregunta Isabela Perdón Perdón Isabela ¿Qué se siente Ser hija De sus dos novios Que son novios Por siempre? Bueno Yo siento que Es como algo De tratar De cumplir Expectativas Como de seguir Los pasos De mi papá y mamá Que pusieron Un camino Muy recto Y muy organizado Como Nos dan ese ejemplo Tan bonito Que a mí Me encantaría Como caerles atrás Muy bien Excelente Muy buena respuesta Ya con novio Bueno yo soy Daniel El del medio Tengo 17 años Y la verdad Estoy muy agradecido Con Dios Por los padres Y la familia Que hemos llegado A unir Que bueno Excelente Yo soy el más chiquito Tengo 15 años Y la verdad Muy feliz Con los padres Que tengo Oye El más pequeño Porque era La voz Es la voz De los futuros Isabela Que era la más grande Yo pensaba Que era la más pequeña Por eso ella se ríe Dice Soy la mayor Sí La verdad Es que Es una gracia Como ustedes lo han dicho Haber Conocido Esa base Y la belleza De la familia Antes de formarla Porque realmente Es una belleza ¿Cómo se conoce Esa belleza De la familia? Porque tenemos A una iglesia Que nos presenta La misma iglesia Es esposa de Cristo Entonces Todo ese misterio Del matrimonio Lo tiene la iglesia Y lo transmite Y por la fe Que ustedes han recibido Entonces Han creído En el matrimonio Y los años Que tienen Y imaginaos Que también Habrán tenido Sus momentos Difíciles ¿Verdad? Como toda familia Pero La fe En el Señor Da después Todas las virtudes El amor Y la capacidad Para perdonar Para entregarse Porque eso es En definitiva El matrimonio Y la familia La entrega La aceptación Del otro Como es Eso que hace hoy Tanta falta En nuestra sociedad Hay familias Que creen Que no tienen Esos valores Básicos Y lo tienen Pero Parece como Si no lo tuvieran Y viven así Faltos de vida De dicha De orientación Exacto Viendo también Admiro Ahí Como ustedes Ya lo han dicho Y lo compartimos Con otras familias Sobre todo Sobre todo Con los jóvenes Que a veces Les cuesta Dar ese paso ¿Verdad? Y resaltar De ustedes Ese creerle A Dios Desde el inicio Decirle Caminamos contigo Te creemos Independientemente De ser tan jóvenes Tener claro El proyecto De familia De matrimonio Primero ¿Verdad? Y luego de familia Que unidos A Cristo Iban a construir Entonces creerle Desde el principio Él se encarga De los demás Y una muestra Son ustedes Y algo también Fundamental La respuesta Que dio Isabela A la pregunta Que le hizo Ismael Ahí manda el mensaje De verdad De lo que es una familia Que está formando Y lleva Evangelizando A través del testimonio Y de los buenos pasos Que dan sus padres Y me imagino Que los dos niños De atrás También van a enseñar Los dos niños De atrás Que los dos varones La transmisión De la fe Que es lo que Ustedes han hecho Con su misma vida Porque no se trata Solo de Hablar y hablar Es la misma vida Que funge Como transmisora De la fe Y esa transmisión De la fe Es que evangeliza La evangelización No hay más Que vivir Con los valores Del evangelio La vida misma El amor La sencillez El servicio Y todos Esos valores Aparecen En la familia Y es lo que Crea la belleza En la familia Realmente Y esa belleza Pues ilumina El mundo Y evangelizan De una manera Incluso que uno A veces no se imagina Nosotros Por ejemplo Les puedo contar Que cuando Recibimos la noticia De que íbamos a ser papás Por primera vez Y salimos Y salimos a comprar Las ropas De la niña Y a prepararnos Para eso Todos los vestidos Que yo veía Yo me imaginaba Yo decía Este vestido Para ir el domingo A misa O sea Todas las ropitas Que yo me imaginaba De Isabela Que fue la primera Mira este Para ir a misa La lista Sin hablar De que Mis partos Fueron por cesárea Los tres O sea No importaba Que no me hubieran Cortado los puntos Íbamos con la niña A misa La misa O sea Se podía ir a misa Que el bebé Estaba pequeño Y que había que lactarlo Yo aprendí Cuando el elenso Me vio por primera vez En una misa Que dije Yo voy a lactar El muchachito Como así Saber Tú no trajiste un biberón No Estamos en misa Eso no importa Mi pañito Bien tapado Y tal Pero si hemos hecho Un hábito Y con ellos Incluso Me da mucho gusto Contar Que a ellos Los enseñamos Y crearon un hábito Que no se podían dormir Sin orar Y iban Entonces Fue un proceso Porque como son tres Hay dos habitaciones La de la hembra Y la de los dos varones Primero El esquema era Yo digo mi oración La dice el siguiente Y la dice el siguiente Y después cerraban Con un padre nuestro Y el ave maría ¿Verdad? Pero había un pleito No porque siempre Tú eres el que empieza Primero a hacer la oración Entonces tuvimos que Definir ok No porque siempre La oración es en el cuarto De Isabela Entonces después Tuvimos que poner Una regla Un día es en el cuarto De Isabela Otro día en el cuarto De Daniel y Diego Cuando es en el cuarto De Daniel y Diego Empieza Daniel Y después sigue Diego Y termina Isabela Todo un esquema Entonces oraban Señor Jesús Te pido por mi papá Por mi mamá Por mi hermano Pero si estaban enojados No pedían por su hermano No pedían por su hermano Y eso Isabela tiene 19 ¿Verdad? Y se rompió Esa oración De ellos tres Antes de acostarse Hace un año O sea Lograr mantener eso Que ellos oraran Todas las noches Ellos solitos Hasta hace un año O sea Ellos con 14 16 y 18 años Mantuvieron eso por año Y se rompió Porque Isabela Empezó la universidad Ya hay horarios diferentes No se acuestan a la misma hora Y por eso Se rompió esa parte Pero han sido Como pequeños hábitos Que hemos ido creando Que han tenido Un impacto en ellos Que por default Ellos O sea Se cae de la mata Que el domingo Vamos los cinco A misa Y a veces Alerso y a mí Nos toca servir En un retiro Y en el retiro Nosotros escuchamos Misa ¿Verdad? Porque generalmente Cierran con una misa Los retiros Bueno pues Isabela, Daniel y Diego Ya manejan Isabela y Daniel Los mayores Tienen su licencia Y ellos solos Se van a su misa No importa que papá Y mamá no estén Se van ellos tres A su misa Entonces hay ciertos hábitos Que hemos venido creando Como familia Que el otro día Fue que yo caí Como en la cuenta De la realidad Porque todo ha sido De una manera natural Y perdón que me robe Pero Nada más voy a puntualizar En una sola cosa El otro día Fuimos a una parroquia Que nos queda cerca Que no es a la que A la que pertenecemos Y el padre nos dijo No hace seña El padre ayer Y nos dice Que hermoso testimonio Me deleito Viéndolo a ustedes cinco Pararse a comulgar Para nosotros Eso es algo muy natural Pero el sacerdote No se contuvo Y nos tuvo que decir eso Ustedes no se imaginan El testimonio Que es para nosotros Los sacerdotes Verlos a ustedes cinco Pararse religiosamente Todos los domingos A comulgar Precisamente usted Están haciendo Lo que nos manda El tema de esta noche Evangelizando con el ejemplo O sea Eso es Mandándole un mensaje Evangelizador A toda esa familia Que estaban ahí En esa parroquia De que si se puede Tener una familia cristiana De que si podemos Ser felices De que podemos Tener a Dios Como centro Y tú decías Un ratito Que los valores Que ustedes Le han inculcado A sus hijos Le ha sido De mucho beneficio Y ese es el mensaje Para todas esas familias Que hoy Están viendo el programa Familia Los valores Están ahí No dejen Que se pierdan No dejen Que se pierdan Teniéndolo En las manos ¿Por qué? Porque nos hemos Descuidado un poco De nuestros hijos Yo siento Que nos hemos Descuidado un poco Por el día a día El tanto trabajar El tanto La vida diaria Que llevamos Nos ha impedido Esa paz Que nosotros Necesitamos Para poder tener Esa familia Que ustedes hoy Presentan como ejemplo Así que familia A despertar a los muchachos A llevarlos a la iglesia A hacer la catequesis A enseñar a ser Padre Nuestro A orar Y a comer juntos En familia Porque es una realidad Yo estoy seguro Que ninguno de esos Tres niños Que están aquí Van a hacer nada indebido Porque están Con una educación De verdad Una formación Muy linda De verdad Y es el mensaje De verdad Sí Y agregarle A eso mismo Que ustedes Están diciendo Lo siguiente Y es el hecho De que Las preocupaciones Que vienen Más adelante En la familia Son menores Cuando desde Pequeños Bueno Ya estás mencionando Que lactabas en misa O sea Que quiere decir Que con meses Con días Ya estaban Participando De la eucaristía Que digo yo Desde el embarazo Vamos llevando Desde el pensamiento Desde el proyecto Desde el pensamiento Voy a misa Dice mi hija Entonces Sí Verdaderamente Es un construir En esas etapas Porque tenemos Muchas familias Que nos comentan Su preocupación Porque son muy activos En el servicio En la iglesia Y sus hijos No van Esa es una angustia De muchas familias El ver Que les cuesta A los hijos Participar De la eucaristía Como parte De la evangelización ¿Verdad? Por supuesto La oración Pero Las familias Que tienen niños Pequeños Que siempre dicen No yo no lo llevo Porque se para Porque se mueve Porque hace tal cosa Si no los llevamos Pequeños Difícil Difícil Llevando grandes Lo podremos llevar Más grandes Así es Por eso Lo que hacemos Es que los niños Sean niños Cuando vamos a misa Los niños Tienen que ser Niños Nosotros no podemos Angustiar Porque se mueven Porque no prestan La misma atención Que nosotros Claro Nosotros como padres Buscamos estrategias ¿Verdad? Yo recuerdo Que nuestros niños Pequeños Le llevamos libros De esto De cobertura fuerte Para que se Entretuvieran mirando Los libros Y nosotros activos En la misa O sea Cada familia Busca como la estrategia Para que nuestros niños Pequeños Se acostumbren A que esto es parte De la dinámica familiar Y es una manera De evangelizar A lo interno Pero también A lo externo ¿Verdad? Porque el Señor Va haciendo la obra Y hay momentos Que hay que tomar Conciencia De nosotros Como padres Ser responsables Estando en misa Y si el niño Está muy incómodo Hay momentos Que hay que salir Para calmarlo Así que no hay excusa Para que estar en familia E ir a misa Y la verdad Que usted mencionaba Algo hace un ratito De lo difícil Digamos que es Mantener a la familia Y algo que yo tengo Que nosotros Tenemos muy claro Y principalmente Yo le hago saber A los chicos De que Nosotros no estamos Dejando un problema Para la sociedad Nosotros estamos criando Para que sean Jóvenes de ejemplo Para que aporten Y no que aporten riqueza No es que vayan A buscar esto Sino que vayan A aporten valores Que ayuden A esta sociedad Que tanto Está siendo atacada Nuestra familia El núcleo de la iglesia Que la están mirando De diferentes formas Entonces nosotros Tenemos que dar La diferencia Hacer y poner Ese granito de arena Yo escuchando a Isabela Hace un momentito Cuando se introdujo Y dijo Esas palabras Tan bonitas Me sentí tan orgulloso Porque quizás Puedan pensar De que uno se preparó Para venir para acá La verdad La verdad no Yo salí esta mañana Yo trabajo desde la casa Pero salí esta mañana Temprano Y no tuve ni chance De ponerme a leer algo Y la verdad no Y escucharla Dijo Nosotros estamos haciendo Algo bien Porque Estamos dando Un ejemplo Dentro de la casa Como padres Como esposos Y nuestros hijos Lo ven Lo ven así claramente Y quieren replicarlo Porque es lo que estamos buscando Así que Iba a decir Que también La semana pasada Daniel tenía Un compartir Con sus compañeros De la promoción Después del colegio Algo fuera del colegio Y algunas mamás No estaban como muy convencidas Pero a mí me llamaron Madre Y me dijeron Mira Yo voy a dejar el mío Porque yo sé Que voy a dejar el mío Porque yo Me enteré que Daniel va Si Daniel va Yo voy a dejar el mío Qué compromiso De verdad que sí A mí me llama un poquito También la atención Muchas personas Que nos ven dirán Ah sí Qué fácil No es difícil Lo que pasa Es que ustedes Han seguido Los procesos Volviendo hacia atrás Ustedes comenzaron A evangelizarse Desde antes de casarse Hablaron de tres años antes Entonces Para los jóvenes Que nos ven La gente que nos escucha Si se puede Si comienza a darse los pasos Totalmente Desde antes de casarnos Tratar De ir buscando La guía Del Espíritu Santo Porque así Los pasos que vamos dando Es hacia Él Pero si no lo buscamos No hay esperanza Yo pienso que cada Cada familia Tiene Que 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 definir Su norte Qué es lo que tú quieres Para tu familia Qué fue lo que ustedes hicieron Para ese proyecto familiar En el cual ustedes Han aportado Más del 100% Cada uno Es importante Definir Qué es lo que queremos Como familia No solamente Quejarnos De la situación Que está pasando Sino Cuál es mi aporte Como familia Cuál es el legado Que nosotros Le vamos a dejar A esta sociedad Y lo decía Alerza hace un rato O sea Yo quiero que mis hijos No dejarles riqueza Sino dejarles los valores Que puedan ser Hombres y mujeres De bien Hombres y mujeres Ejemplares Y para eso Solamente hay un camino Solo un camino Que es el camino Que Cristo Nos dejó A cada uno De nosotros Es seguir El plan De Dios Incluso Hay un salmo No recuerdo bien Qué número es Que dice Aunque uno sea perfecto Entre los hijos De los hombres Sin la sabiduría Que procede Del Señor Que procede De ti Será estimado En nada O sea Porque a veces Nos enfocamos En que los hijos Tengan la mejor educación Sean ingenieros Sean profesionales Súper Tengan un trabajo Súper Y como que eso Ya es suficiente Para que una familia Sea bonita Realmente La familia evangelizada Es la que tiene fe Y la fe A que lleva A dar esos frutos Que son El amor Y que son La unidad Y que están Basados también No solamente En el amor A la palabra De Dios Y el amor Que Dios Nos tiene A nosotros Sino también Al prójimo O sea ¿Quién puede Respetar Los derechos Del prójimo? Alguien que ha sido Educado en una familia Donde se ha sentido Amado por Dios Donde ha Visto que Los padres Se aman En el amor De Dios Que pueden Perdonarse Que pueden Ayudarse Que pueden Servirse Entonces Los hijos Viendo eso Creen en el amor En el amor Que se puede Dar a los demás Y sus profesiones No van a ser De manera egoísta Sino que van a ser Para también Para ayudar Para cualquier Prójimo Hoy que por ejemplo Vemos Que es muy normal Que alguien Diga No Si alguna Muchacha Fue violada Que aborten Médicos Que si Y así Tan ligeramente Sin pensar Pero eso Que yo voy a hacer ¿Está de acuerdo Con el amor? ¿Con el amor De Dios? ¿Está de acuerdo Con el amor Al prójimo? Esos son los valores Fundamentales Que nos hacen A nosotros felices Y que hacen Que la familia Tenga el sentido Que realmente tiene Sería ejemplo Para aquellas familias Que quizás Todavía no conocen A Jesús Que quieren entrar Miren En esa segunda parte Del programa Vamos a hablar De esa parte Porque muchas veces Ahorita veníamos Josefina y yo Hablando en el camino Que una persona mayor Se arrepiente Y entra a la iglesia A buscar a Jesús Y muchas veces Dudamos Lo que está dentro ¿Tú entiendes? Sí Vamos a analizar eso A ver qué pasa Para que el Señor Nos oriente en esa parte Porque hay que darle Apertura a aquella gente Aquella persona Aquella familia Que necesitan Ser perdonado Y ser encontrado Con Jesús Vamos a hacer una pausa Y regresamos en breve Bueno y de nuevo Con nuestro programa especial Esta noche Con una linda familia Y con ustedes También que están En su casa De verdad Que yo estoy seguro Que están disfrutando De este tema De este tema Y que también Le va a llegar A mucho De verdad Porque esa es la idea De que nosotros Tenemos que reflexionar Cambiar Habíamos hablado ahorita De que Por ejemplo Yo me arrepiento A los 40 A los 50 años Y muchas veces Como que la persona Duda de ese arrepentimiento ¿Qué ustedes creen Que podría hacerse En ese caso? Yo pienso Que glorificar a Dios Porque el hecho De que un hermano Que quizás Ha transcurrido su vida Y no se ha acercado A Dios Ver lo que llegue Sobre todo En nuestra iglesia Que a veces Somos un poco pasivos En traer gente La gente tiene que llegar No somos como Hay otras religiones Que son como más agresivas Buscando a la gente Cuando llegan De verdad A cogerlas Y creer En la obra Que Dios Está haciendo En esa persona Porque si esa persona Llegó a la iglesia Sea A los 70 años Es porque Dios Lo trajo Entonces vamos A colaborar con Dios En esa obra Como estamos llamando Como cristianos A cogerlo A creer En esa transformación Que Dios Está haciendo En esa persona Es que es un motivo De fiesta Porque la palabra Misma lo dice O sea La alegría Por aquel hermano Que estaba distante Es mayor Que el que siempre Ha estado Ahí en la iglesia Por eso Es la acogida Verdad Y ese acompañar Y esa bienvenida Y ese guiar Es nuestro rol Verdad Con este Yo leía un poco Esta tarde Sobre el tema De la familia evangelizada Lo difícil que es Evangelizar hacia adentro ¿Por qué? Porque precisamente Los miembros De tu familia Conocen Te conocen Conocen tu pasado Conocen tus debilidades Te conocen Saben de qué pie Tú cogeas Como dicen Entonces de repente Tú tienes ese encuentro Con el Señor Ah que bien Pero no te creen Entonces cuál sería Esa manera Idónea De tú Convencer A esos miembros De tu familia De que sí De que Cristo Está en tu Que Cristo Está en tu corazón Y que tú quieres Que ellos también Sientan la alegría De tener a Cristo En su corazón Yo pienso que Tiene que ver mucho Con la consistencia Y con que Predicar con el ejemplo Si nosotros Estamos yendo a misa No cambiamos la misa Por cualquier cosa Que se nos presente Vamos a misa Nuestra familia sabe Familia de fuera Familia extendida Sabe que nosotros Vamos a misa Todos los domingos Y estamos en comunidad Encuentro Católico Para novios Y apoyamos nuestra parroquia En diferentes tipos De digamos De actividades Entonces ellos saben Que cuando tenemos Este tipo de Digamos de compromisos No nos interrumpen Y están Y están Tan consciente De que Isabel y Lerzo La familia Está comprometida Con el Señor Y está comprometida Con dar un muy buen mensaje Yo para agregar Un poquito ahí Pienso también Que quizás La preocupación Es para el que Se acercó a la iglesia Y teme que quizás Quienes les rodean Y los más cercanos No crean En esa conversión Actuar con el ejemplo Simplemente Las cosas Caen por su propio peso Y es Dejarse guiar por Dios Actuar de acuerdo A ese llamado Que eso se va a reflejar Vamos también A darle participación Vámonos para las calles Vamos a poner Un teléfono en pantalla Para que también Tu familia Que está ahí Que estoy seguro Que quiere participar Y dar tu experiencia De verdad Tu transformación Y como tú evangelizas A los demás A tus hermanos A tu familia A tus vecinos Vamos a poner Un teléfono en pantalla 809-685-4100 Para que te comunique Con nosotros Y también participe Y es importante Perdóname Fior Para yo cerrar Ese puntito ahí Es importante Lo que tú dijiste De la consistencia Y en todo momento O sea Yo tengo que demostrar Que soy cristiana En todo momento Y muchas veces Vemos que estamos En la iglesia Acabamos de comulgar Y almamos un show Por un parqueo O sea Porque una persona Entonces Y he oído Que dicen Ay esa no es la cristiana Esa no O sea Es eso Que nosotros mismos Tenemos que Evangelizar Con tu testimonio De vida Si no Si no Se hace Y si no Aceptar con humildad Quien uno es Al final Un pecador Y pedir perdón A ese vecino Con el cual uno Se hace Se hace Se hace Se hace Se hace Se hace Bien Mira Nuestra iglesia Evangeliza Porque ama Ama Profundamente Al pecador Y Este papa Que nosotros Tenemos El papa Francisco Él Habla incluso De Atraer A estas personas Que se han Divorciado En un momento Determinado Saben que El divorcio Es acabar Con el matrimonio Sin embargo En un momento Se han cegado Y ha pasado Eso en su vida Y están En otra situación Hasta a eso Hay que ir a buscar A veces Estas personas Que están En esta situación Se acercan A la iglesia Porque se sienten Vacías Le hace falta Entonces Se van a dejar En stand by Le vamos a decir No No El papa dice No Hablarle Del amor De Cristo Hablarle Del perdón O sea Que el amor Verdadero Va más allá Y quien sabe La maravilla Que Dios Puede obrar En esas personas Que en algún Momento Determinado La familia No siguió El rumbo Y se ven ahora En esta situación Y sufren Sufren Porque no pueden Comulgar Porque a lo mejor Están ahí Que no pueden Cambiar la situación Pero con la paciencia Con el amor Esta persona Pues conectan Con el Señor Y eso es importante Claro 809-685-4100 Ustedes dos Que están ahí Que hacen en la iglesia Cuando van Yo quería preguntarle A Daniel Daniel Que te hace a ti Diferente de los demás Que sus madres Permiten que Si tú vas Ellos vayan No sé Si hay algo específico Pero Sí, bueno A través de mis notas Mi rendimiento académico He dado ese ejemplo Mi madre Cada vez que va A una reunión En el colegio Cada vez que se junta Tu papá también va Y yo creo que eso Que la imagen Que uno como cristiano Da al público Al otro O sea Los papás están presentes Así es Así es Diego, Diego Bueno Básicamente eso La imagen Que uno le da A los demás El ejemplo Exacto El ejemplo La educación Que nuestros padres Nos han inculcado Eso O sea Cuando ustedes están estudiando No están chateando Y puedo Y puedo asociar Yo puedo inferir Por lo que ustedes dicen Que esté mami O no esté mami El comportamiento De ustedes Es ejemplar Entonces eso Dice mucho Y por eso Otros padres Confían En ustedes Como jóvenes Como ejemplo Exacto Isabela Isabela Nada Yo quiero agregar Como que Yo siento que La crianza Se nota Y más cuando Es bien inculcada Como que Yo siento que La gente Ven nosotros Como que Se inspira Esa confianza Eso de que Son niños buenos Se les ven la cara Se saben comportar Como que Eso se nota En sí En cómo uno se comporta En ese tipo De situación Pues hablando De todo esto De evangelización De las familias Bueno Pedimos por supuesto La oportunidad Para todas las familias Que en este momento Quieren llamarnos ¿Verdad? También están Estamos ahí En espera ¿Verdad? De sus llamadas 809-685-4100 Y Por supuesto Con este tema De la evangelización De las familias La familia evangelizada Y evangelizadora Bueno Tenemos una llamadita Buenas noches Su nombre ¿Y desde dónde Nos llama? De Indivienda De Indivienda Un aplauso Para Indivienda Qué bien Bendiciones Cuéntenos Bueno Bendiciones a esta familia Tan bonita Que Puedan poner ese ejemplo De esa familia Que Que el Señor Permita que muchas familias Copien Ese ejemplo De esa familia Maravillosa Dándole gracias al Señor Porque todavía Podemos hacer Ese buen trabajo Lo que están comenzando Yo lamentablemente Ya lo puedo Porque tengo Muchas familias Y no estoy En este lugar Pero estoy en mi iglesia Y oro mucho por el vecino Para que el Señor Le permita hacer ese buen trabajo Como lo han hecho ellos Y lo felicito A todos ustedes Por ese problema Que muchas personas Puedan verlo Para que nuestra sociedad Pueda ir cambiando Amén Muchas gracias Gracias por su llamada Una manera de decir A las familias Si se puede Verdaderamente Nosotros Porque en las noticias Lo que escuchamos siempre Son aspectos negativos Pero si se puede Y con Cristo Pues no hay duda Por eso este canal Da noticias positivas Así es Para que la restar Un poco La realidad Pues decía Antes de la llamada Que con ese tema De la familia evangelizada Y evangelizadora Ya hemos conversado Nosotros De que a lo interno Las cosas que hacemos Como padres Sobre todo Evangeliza a nuestros hijos ¿Verdad? Y cuando tenemos Un plan De evangelización Definido En el hogar Que si leemos la palabra Que si Que si oramos juntos Y todo lo demás Si vamos a la Eucaristía Todas esas formas De evangelizar A lo interno De las familias Que hemos conversado Esta noche Vemos también La necesidad De la evangelización Hacia afuera Y relacionado con eso Ya ustedes lo han dicho O sea Vamos a comulgar juntos Eso es una manera De evangelizar ¿Verdad? ¿Qué otras cosas Hacen ustedes Para evangelizar Las otras familias? Bueno Como les comentaba Al principio Nosotros Desde que hicimos El encuentro de novios Siendo novios Nos hemos integrado Al servicio Entonces Lerzo y yo Somos de las parejas Que imparten los retiros De los fines de semana Para preparar A los matrimonios Para los novios Para recibir el sacramento Del matrimonio Hemos estado En la pastoral familiar De nuestra iglesia Claro También Porque definitivamente Encuentro de novios Es un movimiento Que es para la iglesia En general No tiene una parroquia En específico Pero si estamos Llamados Como cristianos A estar en vida De fe En una parroquia Y eso hacemos Nuestros hijos Han estado En pastoral juvenil Bueno de hecho Daniel Ahora mismo Está dentro De la pastoral Juvenil Del colegio Es parte Del comité organizador Y así En diferentes ocasiones Ellos Han seguido Este camino De nosotros Vernos en el servicio En la iglesia Ellos Han sido ministros De la palabra También En algunas ocasiones La pascua juvenil Por ejemplo Esto es algo Innegociable Todos los años Ellos hacen Su pascua juvenil Incluso Isabela Que ya Con la universidad A veces se complica Y le coinciden Ciertos Trabajos Y tal Pero no hay negocio Avancemos el trabajo Y nos congregamos A nuestro Trito Pascual Entonces sí Definitivamente Hay Hay que hacerlo La iglesia Lo necesita Nos necesita Sirviendo Dando el testimonio Dios necesita De nuestras manos Nuestros pies Y todo lo que podamos hacer Y ahora que Isabel Menciona servir Recuerdo que Un sacerdote amigo Que lo trasladan A una parroquia Y él nos llama Y dijo Miren Estoy aquí Y necesito Que ustedes me ayuden A formar La pastoral familiar Aquí en la parroquia Así que Es como que eso mismo De que nosotros Nos hemos expuesto Tanto a nivel De la familia Que nuestros mismos Compañeros Amigos sacerdotes Nos llaman Para apoyarle En ese sentido Entonces Es parte de eso De seguir brindándose De seguir dándose De seguir entregando Lo que El Señor Nos ha dado Nosotros como familia Que en realidad No es nada Súper especial Y es Siempre ha sido Estar presentes Estar presentes Para todos Para nuestros muchachos Claro Ya casi estamos Finalizando Y queremos oírlo A ustedes dos Un mensaje Para esos jóvenes Sobre todo Los jóvenes varones Que ven este programa ¿Qué ustedes Le pueden decir Para que puedan Ellos ser así Ejemplo Como ustedes son? Ok Algo que puede ser divertido Y a la vez Te forma Es buscar un grupo De jóvenes Jóvenes de tu edad Que comparten Que están viviendo La misma etapa Que tú Y se forman En Dios Se divierten Y es una forma Dinámica De seguir el camino De Dios Muy bien Bueno también Como dijo Él Con mi hermano Llega grupos De jóvenes De la iglesia Catequesis Y nada Dios Es imprescindible En tu vida Para problemas De familia También Claro Y entre otros Amigos que naden También ¿Verdad Diego? Isabela Isabela Y a las damas A las jóvenes Bueno Nosotros Les cuento un poquito Nosotros estamos En Por Por lo menos De la universidad Y eso Aunque a mí me gustaría Volver a sacar el tiempo Porque a mí me encantaba Ese grupo Se llama Jesúes En la iglesia A la que vamos Y es muy lindo Porque aparte de que Es muy dinámico También como que Quien lo dirige Es Juancho Y Juancho es un amor Y Yo siento que él fue De las personas Que me hizo enamorarme Más de la iglesia Y lo hace todo Como tan bonito Que te sientes como Tan en paz Cuando tú sales Es muy lindo O sea que nuestra iglesia No es aburrida Bueno Señores De verdad Gracias a ustedes Familia Porque esta noche Estar con nosotros Yo espero que vengan Más al programa De verdad Porque hace falta mucho Gracias a ustedes Que también estaban En sintonía Y a todos nuestros compañeros Acá El próximo jueves Estaremos de nuevo En su programa Familia Fuente de Vida Bendiciones para todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.